Aplausos Bueno, gracias por la invitación. Siempre les digo, y yo hice hace un año aquí, por qué les agradezco, porque como ya me exhibiste, soy economista, y ahí yo digo nadie es perfecto, pero también escasean los espacios, hay un juego dual que no ha contribuido a favor de la creatividad y la cultura, que es escasean los espacios para que participemos los economistas, pero también escaseamos de interés los economistas por la cultura y la creatividad, y ese es un maridaje pendiente que desde hace muchos años, muchos estamos intentando cerrar la brecha, cumplirla, y hay mucho trabajo por hacer. Yo ahora les voy a mostrar algunos números que he generado con mi grupo, otros del libro más reciente que hemos publicado Néstor y yo, sobre jóvenes emprendedores, y bueno, básicamente los voy a invitar a ese paseo cartesiano, cuantitativo, para ver estos números. Básicamente referencias, aquí puse unas de Antoine de Saint-Exupéry, releyéndolo el otro día por alguna circunstancia de que volaba con mi hijo, me encontré que refiere muchísimas veces que los adultos, dice, si no les explicas las cosas con números, parecen no entender. De repente llega a decir, son tontos, son estúpidos, necesitan lo numérico para entenderlo. Y luego ya dice esto de lo esencial es invisible para los ojos. Y en parte puede tener razón, pero lo que siempre digo es, cuando hablamos de cualquier actividad humana, es conveniente contar con la parte numérica. No es lo más importante. En el primer párrafo de mi libro, ¿Cuánto vale la cultura? Lo que pongo es, para responder esa pregunta, no hace falta la economía ni los economistas. La cultura vale por lo estético, por lo social, por sus elementos de cohesión, pero también debemos reconocer que en la operación creativa y cultural hay una dimensión económica. No es un potencial, ya está ahí gente que trabaja, gente que invierte, gente que produce, se generan divisas, se acumula inversión, se utiliza infraestructura, se exporta, se atrae y se retiene turismo. Hay una dimensión económica de la cual hemos sido omisos y es lo que nos toca a los economistas generales. Ya saben, economía involucra a estos y muchos términos más. Oferta, fíjense, parece un juego de irreverencia. En vez de llamarle creatividad o creadores o artistas, les llamamos oferta o productores. En vez de llamarles lectores, audiencias, espectadores, le llamamos demanda, lo convertimos al lenguaje de la economía. En donde hay una oferta y hay una demanda, en donde hay un espacio geográfico que llamamos mercado, geográfico o digital. Puede ser, lo apagó. Y este... Entonces, esta es la parte de la economía. Y luego está la parte de la creatividad o de la cultura. En donde tenemos... Y ahorita les voy a proponer que piensen en la creatividad como el insumo esencial que detona una cadena productiva, una cadena económica. Siempre me es muy útil usar la referencia del petróleo. Si no existiera el crudo, no existiría toda una operación económica de exploración, extracción, refinación, petroquímica básica, secundaria, terciaria, contaminación, sindicatos y todo lo que de ahí se deriva. Aquí, si no existiera en una cadena económico creativa, la creatividad como insumo esencial, no existiría todo esto que le sigue. Entonces, hablamos de economía y de creatividad. Avanzo. ¿Cómo le llamamos a este fenómeno? La... La OMPI llegó y le puso industrias protegidas por el derecho de autor. Es un marco legal que busca normar el derecho de autor, la apropiación de esos beneficios. Ese es un enfoque legal. La UNESCO llegó y le puso industrias culturales, que es un término que también siempre digo tiene muy buen marketing. Si ustedes dicen industrias culturales, alguien que no tenga idea de estos temas captura en lo general el término. Pero a mí como economista, como científico social, no me satisface. Y Néstor y yo tenemos un libro que empieza con el título industrias culturales. Pero para mí lo industrial es un proceso mecánico, repetitivo, automatizable. Y generalmente la creatividad es lo opuesto. Es innovadora, es disruptiva. Entonces, el componente de industria no me acomoda y lo cultural es muy complejo. Es demasiado amplio. Podríamos decir, cultura lo es todo. Y yo voy a estar de acuerdo. Pero si cultura lo es todo, ya se acaba el trabajo económico. ¿Cuánto vale la cultura? 100% de lo que producimos. Porque todo es cultura. Si lo decantamos a los elementos de transmisión de tradiciones, de elementos simbólicos que tienen la actividad humana, ya se acota y se hace más acotado, más fino ese trabajo. Los británicos en la tradición anglosajona, sobre todo le llaman industrias creativas. Como economista, me voy sintiendo más cómodo. Creatividad como insumo esencial. En Estados Unidos le llaman entretenimiento. Lo que es importante es, cada vez que se haga un análisis de esto, para cualquier región, para cualquier segmento, preguntarnos de qué estamos hablando. No es la misma actividad cultural en Jalapa, que en el Distrito Federal, que en Guatemala. Hay expresiones diferentes, hay gastronomías diferentes, hay hábitos diferentes, hay muchos elementos comunes también, que generalmente vienen descritos por las leyes. La Ley Federal de Derechos de Autor, habla de 14 categorías, industria editorial, artes plásticas, etcétera. Esas son muy útiles. Pero la Ley Federal de Derechos de Autor no habla del pajarero en el Distrito Federal. Estos canarios que leen la suerte. No habla de ciertas gastronomías. No refiere el Museo del Albur, que hay en el centro de la Ciudad de México. No refiere al vagonero que canta en el metro. Y son parte de la expresión cultural. Entonces, tenemos que decantar muy bien de qué hablamos y de qué no. Paso muy rápido, por quien no conozca o quiera recordar algunas de las mediciones que he hecho. Basado en la metodología de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, tome esas cuatro categorías, industrias base, interdependientes, parcialmente relacionadas y no dedicadas. Ahora les hablo de la quinta. Según esa metodología, si la leemos de arriba hacia abajo, lo que tenemos es industrias base, los bienes y servicios inequívocamente culturales, que son bienes y servicios finales. El libro, el CD, el performance, el boleto por entrar al teatro, al cine. Ese bien o servicio final entra en las industrias base. Segunda categoría, interdependientes. El equipamiento de capital que sólo existe para la reproducción creativa. La consola de grabación, la paleta, los pinceles. Todos disfrutamos de la música, pero no necesitamos una consola de grabación, un estudio de grabación. Eso existe sólo para la reproducción creativa. Y en las categorías tres y cuatro, son los bienes y servicios que existen socialmente para diferentes aplicaciones, pero que la cultura y la creatividad llega y reclama una tajada de ellos. El boleto de avión, el transporte aéreo que usamos Néstor y yo para venir aquí, el consumo del hotel, esta electricidad, la alimentación que tuvimos hoy. Todo ello existe socialmente para diferentes aplicaciones, pero en este caso, si no estuviéramos aquí hablando de un elemento creativo, no se hubieran consumido. Y la renta de este espacio, y la electricidad, y el transporte. Lo decantamos de esa operación social y lo metemos a esta aritmética creativa y cultural. La quinta categoría que no viene en la metodología de la OPI, yo la agregué, es la economía sombra. Sean, por favor, muy críticos y reflexivos de los números que leen. Solemos pensar que lo que aparece en números ya es una representación de los hechos estilizados de una realidad que queremos medir y analizar. Puede serlo así, pero frecuentemente dejamos fenómenos de fuera. La estadística oficial que se usa en las primeras cuatro categorías deja fuera la economía sombra. Y ahora les voy a mostrar cómo viene creciendo esa economía sombra que es economía informal y economía ilegal. Y por ahí, por ejemplo, entra el mundo digital. Sí, yo les puedo decir, ya no lo mencioné, tomen por favor mi correo electrónico, quien me escriba, le voy a compartir mis libros en formato electrónico. Encantado. Eso no va a entrar en el sistema de cuentas nacionales, en la estadística oficial de las cuatro primeras categorías. Las descargas de música y de películas y el performance callejero no entran en la estadística oficial. Entra en la economía sombra y vamos a ver cuánto pesa. Esta es una representación de lo que les decía, el elemento creativo al inicio para detonar toda una cadena productiva. Economía sombra. En México está definida que pesa oficialmente, se reconoce entre 10 y 40 por ciento del Producto Interno Bruto. O sea, de la suma de bienes y servicios que se producen en el país cada año, entre 10 y 40 por ciento es economía sombra. Fíjense, la primera medición que me tocó hacer en el 98, 6.7 por ciento de toda la actividad económica del país era atribuible directa e indirectamente, formal e informalmente a la cultura. 6.7 por ciento. Siguiente medición, 7.3. Siguiente, 7.3 o 7.5. Estoy por confirmar ese número. Pero si ustedes ponen atención al componente sombra, y aquí siempre advierto también, cuando genero ese cálculo de la economía sombra, me voy al mínimo nivel demostrable. O sea, es más fácil decir que esta cifra está subvaluada a que mi lector imaginario me diga, inflaste los números. un punto porcentual del Producto Interno Bruto, 2.5, 2.8. O sea, esto significa que 40 por ciento, al menos 40 por ciento de nuestra actividad económico-creativa, económico-cultural, 4 de cada 10 unidades ya no están siendo capturadas por la estadística oficial. Imagínense ustedes que fueran al médico y a la hora de pesarse, antes les hubieran dicho pesas 85 kilos, y hoy 40 por ciento de su peso no pudiera ser medido con precisión, que les dijeran pesas entre 60 y 120 kilos. La reacción a esa numeralia sería muy diferente, o sea, ¿estoy bien o no? O la presión arterial o indicadores de diabetes. Estamos perdiendo capacidad con la estadística oficial de medir esos hechos estilizados de la cultura que nos interesa medir y luego ¿para qué? Para reaccionar, para armar programas, para buscar fondeos, para armar planes de negocio de los creadores. Entonces, primera advertencia económica, estamos perdiendo esa capacidad. Algunos números, yo he medido 7.3 para el 2003 la contribución económica, OMPI midió 4.8 sin considerar sombra. Yo medía 5.1, ellos 4.8, prácticamente tenemos lo mismo y ahora hay una cuenta satélite que habla aproximadamente de cuatro puntos porcentuales, pero es una, soy parte del consejo consultivo de esa cuenta satélite, viene siendo un primer esfuerzo. Cuando lean las diferentes cifras, pregúntense ¿qué se está midiendo? Estamos midiendo sombra, sin sombra, o una fracción diagonal de esa actividad económico-cultural, que como la pongamos sería el cuarto o tercer lugar de actividad económica del país. Sector económico de la cultura. Sigo con la irreverencia. Ya le llamo a la cultura un sector económico y además, según las cifras, muy importante. Está en primer lugar la maquila, el petróleo, turismo con 8.2, hay una nueva cifra de 8.9 por ciento que se acaba de publicar, pero sabemos que 20 por ciento del turismo nacional e internacional es turismo exclusivamente cultural. Hoy, Roxana me decía, ir al Distrito Federal para ir al Auditorio Nacional. 11 por ciento de los asistentes al Auditorio Nacional vienen de otras latitudes, de otras ciudades, por un evento cultural y se van a la gastronomía del Distrito Federal y así lo hacemos hacia otras latitudes, al patrimonio, a venir a Jalapa a comer y visitar toda esta cultura vibrante que está teniendo. Somos 20 por ciento los que viajamos solo por actividades culturales y compartiéramos ese 20 por ciento las industrias culturales y creativas quedarían casi en 9 por ciento del Producto Interno Bruto y no se le da un tratamiento económico. Todos los gobiernos llegan y dicen soy el gobierno del empleo y les falta la C del gobierno cultural, del gobierno creativo. Si hay una amplia generación de empleo, de valor económico, ¿por qué no se le reconoce a este sector como generador de valor económico que, insisto, es lo menos importante de la historia? Pero está ahí con gente que trabaja, que empeña su vida, que se forma, que invierte y que produce y son creadores que generan el 7 o el 9 por ciento y no tienen seguridad social. Si tienen un hijo no tienen derecho a una guardería, si se enferman no tienen derecho a atención médica. Sé que los creadores no son buenos para jubilarse, no conozco a ninguno que me diga soy un expoeta ya jubilado, se mueren poetas, se mueren cantantes, pero si un día quisieran bajar su ritmo de actividad, diversificarlo, no tienen el reconocimiento social y legal para poder recurrir a ese tipo de instrumentos. Generador de exportaciones, o sea, esa banda gris es de divisas. Siempre que se quiere pensar en divisas es maquila y petróleo. Y México es una potencia económico-cultural que no es un fenómeno de moda, históricamente ha sido un exportador neto de creatividad. México es perfectamente identificable por colores, sabores, sonidos, imágenes que hemos generado por décadas y por siglos. Y exportamos y generamos divisas y no se le ve como un sector generador de divisas. Empleo. Esta lámina es muy importante porque frecuentemente este sector de la cultura y la creatividad es visto como un sector del ocio pero en el mal sentido de la improductividad y es todo lo contrario. Fíjense cómo para producir el 7% del producto interno bruto se emplea el 3.6% de los que trabajan o sea interpretado económicamente esto es el que trabaja en la cultura en promedio es dos veces más productivo que el que trabaja en cualquier otro sector. Abogados, economistas, arquitectos, la gente de la cultura claro hay un tema de inequidad en la distribución de los beneficios pero en promedio el que trabaja en la cultura es dos veces más productivo que el promedio nacional que se genera uno y medio millones de empleos y no son reconocidos como un sector productivo como un sector generador de empleo. Esas son las estadísticas que yo llamo de fotografías satelitales ver a la cultura desde una imagen macro pero algo que es muy importante es si llevamos 10, 15 años con esta magnífica tradición de generar cuantificaciones y análisis en alguna otra presentación les puedo compartir una preocupación que tengo que es esas estadísticas y esos análisis los veo en estos foros los veo en muchas reflexiones pero no los veo aplicados en las políticas culturales sigue siendo una política cultural que sigue siendo intuitiva pero no usa el herramiental para las decisiones presupuestales para las decisiones de canalización de recursos de este tipo de instrumental no renunciemos a esa parte intuitiva que hemos acumulado por décadas y siglos complementemosla con el herramiental económico de esta aritmética cultural de esta aritmética creativa es muy importante lo hicimos en Puebla lo hemos hecho en el Distrito Federal por favor hagámoslo en Jalapa lo hemos hecho para sectores específicos de artistas plásticos no nos interesa únicamente la foto satelital de la cultura nos interesa el close up de la cultura nos interesan ambas el 6.7 y el 7.3% son cifras útiles para convencer a la gente que está allá afuera que no dimensiona esta aproximación económica de la cultura pero cuando ustedes salen a hacer un plan de negocios quieren emprender una obra de teatro y saber cuánto invertir el 7.3% ya no sirve necesitamos analizar a las audiencias ver el poder adquisitivo los requerimientos de inversión etcétera por eso ir acotando las estadísticas otra vez con la analogía del médico ustedes no van al médico a un check up y les dicen sacaste 8.4 de salud te dan tu peso te dan tu altura niveles de azúcar de presión etcétera es una conjunción de indicadores para que de ahí se reaccione y luego el tema es para qué queremos los números queremos hacer una bodega de números culturales no queremos reaccionar ante esa métrica si a mí me dice el doctor tienes estas características yo tengo que salir a modificar mis hábitos de ejercicio de alimentación de trabajo etcétera cómo vamos a reaccionar ante estos números bueno hace poco más de dos años con fondos de con recursos de FONCA emprendimos este trabajo entre el equipo de Néstor antropólogos principalmente y mi equipo de economistas y fue un ejercicio muy rico se los voy a compartir en números luego Néstor entiendo que hará reflexiones actualizadas veníamos en la mañana hablando de que esta es una foto de hace dos años dos años y medio tenemos elementos para creer que es un universo que está cambiando de los jóvenes emprendedores que se están multiplicando pero es una conjetura no tenemos los números yo ahorita generé algunos números que nos pueden dar algunas pistas pero identificamos este universo lo aplicamos el estudio al Distrito Federal porque eran recursos muy limitados en un tiempo muy acotado no podíamos emprender un estudio nacional nos quedaba más a la mano el Distrito Federal y así lo hicimos primer elemento que les quiero agregar de este análisis bueno esto no pertenece al análisis yo lo estoy agregando ahora concédanme que nos hemos convertido en el homo telecom que somos el hombre de la comunicación a distancia que tenemos hoy unos hábitos digitales fíjense en 20 años 23 24 años como han cambiado nuestros hábitos de un fax una línea fija a a lo que yo hice hace un rato decirles mándenme un correo electrónico y les comparto y les comparto mis libros estemos en comunicación hoy intercambiamos crecientemente contenidos la voz sigue operando pero casi todo lo que opera sobre estas plataformas tecnológicas son contenidos creativos imaginarios todavía hace 5 años se discutía si los videojuegos eran una industria creativa o cultural hoy ya no es un tema hoy sabemos que hay un guión hay música hay personajes es un imaginario soportado en tecnologías de la información pero es el equivalente al valero y a las canicas de antaño también sabemos que antes éramos tontos todos porque ahora todo parece ser inteligente los edificios son inteligentes las televisiones los autos las chamarras los relojes los teléfonos suerte que ya dejamos ese periodo de la tontería pero lo que estamos haciendo es pasar de consumos nada más de contenidos no de la compra de dispositivos nada más por el uso de servicios de 111 pesos a más de 6 mil pesos o sea como entes sociales estamos dispuestos a gastar casi 60 veces más en esa apropiación e intercambio de contenidos hoy no salimos ya lo sabemos sin el celular si lo dejamos nos regresamos a casa nos debatimos si llevar la laptop la tableta o el smartphone los contenidos están presentes ahí estamos tratando de aprender a relacionarnos con estos dispositivos porque nos sentamos a la mesa con los papás o con la novia y la tentación de estar viendo la pantalla es inmensa comentábamos también en la mañana saben que hoy en promedio cuando vemos la televisión estamos viendo 2.5 pantallas tenemos la televisión tenemos nuestro smartphone porque estamos escribiendo con alguien ya viste que buena receta a ver si lo cenamos este fin de semana y tal vez tenemos la tableta o la laptop 2.5 pantallas tenemos frente a nosotros en promedio los mexicanos hoy día eso nos hace un homotelecom que nos cambia en el ámbito creativo cambia la vida de los creadores y cambia la vida de las audiencias bypasea por ejemplo a las disqueras y permite que bajemos la música de myspace o del espacio virtual que queramos y paguemos por paypal y nos enteremos por medios electrónicos ya no es el ritual de ir a comprar el disco sigue existiendo a veces parecen ociosas esas discusiones del libro de papel o digital lo que importa es la lectura pero el lector que decida si quiere pantalla o papel y hay una muy fuerte segmentación por edad por hábitos esto para decir las redes importan y aquí me empiezo a referir un poco más a Jalapa al Distrito Federal de qué depende una red del número de nodos que tenga la red si en algún otro estudio que he hecho para el Distrito Federal encuentro por ejemplo procesos de que quien nace un creador que se desarrolla en progreso y da una población de 12 mil 15 mil habitantes pues tiene fuertes incentivos para irse a Puebla o a Pachuca porque hay más audiencias más creadores más infraestructura hay una red con más nodos pero luego hay una fuerza para ir al Distrito Federal porque el tamaño de las audiencias es mayor porque el intercambio con otros creadores es más importante y porque la infraestructura es más abundante claro que el problema es que el proceso no termina aquí porque en el Distrito Federal si eres músico hay tentación para irte a grabar a Miami o a Los Ángeles ¿sí? ¿cómo debe reaccionar una política cultural? poner cercas muros evitar la movilidad de la creatividad o alinear incentivos con base en la información existente definitivamente lo segundo para aprovechar estas que he llamado fuerzas o efectos centrípetos de la creatividad hay fuerzas centrífugas que expulsan la creatividad si no tienes los elementos la escala y el tamaño de la red pero está también este efecto centrípeto de atraerla Jalapa luce y hoy nos lo comentaban en el camino de la ciudad de Veracruz hacia acá está funcionando mucho como un elemento centrípeto por su academia porque hay más creadores porque vean este espacio lleno atendiendo este tipo de temas lo cual no es común entonces cómo moldear cómo aprovechar ese elemento creativo espero que de aquí podamos tener lecciones ¿qué son los trendsetters? nada más para estar en sintonía con estos jóvenes creadores o estos trendsetters los jóvenes emprendedores que marcan una pauta sobre cómo operar son creadores son agentes económicos que usan sus habilidades en procesos colaborativos trabajan frecuentemente en el aislamiento pero en redes colaborativas que frecuentemente según encontramos en nuestras encuestas son virtuales son en línea puede ser alguien especializado en un efecto especial para una película que esté colaborando en la producción que se desarrolla en Australia en Brasil en Los Ángeles o en el mismo Distrito Federal tienen elevada acumulación de capital humano un trabajo muy especializado fuertemente intensivos en el uso de medios tecnológicos este es un resumen no es que todos deban ser así pero por lo general y en promedio así los encontramos no son asalariados pero tampoco son plenamente independientes vamos a ver el tipo de dependencias que tienen contra lo que era la costumbre de esperar que el gobierno hiciera por nosotros las cosas y tener subsidios y apoyos ellos han transferido o dependen más de su estructura familiar vamos a ver ahí los números combinan tareas creativas su principal actividad pueden ser esos desarrolladores del efecto especial o pueden ser guionistas pero en su para complementar sus ingresos hacen revisión de textos están con una actividad paralela tienen proyectos de corta duración pero fuertemente inestables en un periodo pueden ganar mucho dinero y luego pasar un valle de inactividad profesional que complementan o con apoyo familiar o con otro tipo de actividades y su condición económica es sumamente inestable esto no se preocupen no voy a hacer examen al final de la presentación es lo que me pasó a mi equipo de cómo determinamos el tamaño de la muestra y nos acordamos también Néstor y yo ahí en la mañana que cuando empezamos este estudio y queríamos hacer las encuestas nos preocupaba encontrar a estos jóvenes emprendedores decíamos tengamos un tamaño de muestra no recuerdo cuál era el número pero si llegábamos a 116 ya era estadísticamente robusto y representativo sin ningún problema nos fuimos a una cifra cercana a 200 y si hubiéramos tenido más tiempo crecíamos la muestra es gente muy interesada en compartir sus experiencias tomaban las entrevistas la acotamos hasta 35 años pero había gente que correspondía al perfil pero tenía edad más avanzada decidimos acotarla tomamos sus opiniones pero es un mundo muy participativo es un universo sumamente participativo lo hicimos en el año 2012 como les dije 175 encuestados fue una muestra aleatoria abierta o sea no discriminamos por región de la ciudad de México y sin embargo encontramos una suerte de economía de aglomeración eran sobre todo jóvenes creadores jóvenes emprendedores ubicados en la colonia Roma Roma Sur Condesa no es extraño porque es una zona con alta conectividad con abundancia de banda ancha también con un ambiente pero aunque trabajan en lo individual o en grupos pequeños les interesa mucho socializar entre ellos intercambiar experiencias ¿cuál es una primera diferencia entre un joven emprendedor y un modelo laboral tradicional? el modelo tradicional está geográfica y temporalmente acotado vas trabajas en un sitio entregas un bien o servicio en un solo punto el joven emprendedor otra vez regresamos a la idea de las redes puede estar en un sitio específico en su habitación y trabajando para todo el mundo la geografía no lo acota es un trabajador virtual y en línea la red creativa productiva importa mucho perfil de los jóvenes emprendedores que encontramos es un perfil sumamente sesgado no corresponde al promedio nacional no corresponde al creador tradicional fíjense 84% tiene nivel de licenciatura para un país que tenemos 8 años de educación escolar ya empieza a despegarse del promedio nacional sesgado solo encontramos que 3 de 10 de este mundo de jóvenes emprendedores son mujeres 7 son hombres 33% nivel socioeconómico AB si están familiarizados con los niveles socioeconómicos A B C D y E a nivel nacional AB corresponde al 6% de todo el país o sea solo 6% de los 121.3 millones de mexicanos que estamos en el país están en nivel AB que es el más alto aquí 33% hay un sesgo de alto nivel socioeconómico 39% en C más déjenme traducirlo a clase media alta o sea 6 de 10 más de 6 de 10 casi 7 de 10 son de altísimo nivel socioeconómico tienen dispositivos tienen conectividad tienen estudios avanzados es el perfil del joven emprendedor prácticamente todos son intensivos en tecnologías de la información 7 de 10 no tienen un contrato laboral y la mayoría de los que si lo tienen lo tienen para otra actividad o son específicos para su proyecto 85% en consecuencia no tiene prestaciones laborales y 55% se desarrollan sobre todo en proyectos independientes ¿cuántos son susceptibles de ser jóvenes emprendedores? en ese rango entre 35 y 18 años hay 41 millones de mexicanos lo que no sabemos Néstor y yo es cuántos de esos 41 millones se están dedicando a estas actividades pero si percibimos que hay cada vez más manifestaciones de veníamos hablando de diferentes casos de actividad creativa en línea intensiva en tecnología pero parte del objetivo que tuvimos desde el inicio de este proyecto fue sembrar una inquietud y un análisis para que alguien seguramente una instancia oficial le dé seguimiento tener información en un punto en el tiempo y el espacio es útil pero tener la secuencia de puntos en el espacio nos da la dinámica y nos da la película y si estos como creemos se están multiplicando muy importante saber cómo está creciendo ese sector productivo esa canalización de creatividad y de productividad ya dijimos la distribución la distribución por género fíjense por actividad específica de la creatividad 22% se dedican a música 12% a multimedia 11% a industria editorial 10% 11% al cine y artistas visuales 45% por actividades específicas esa es la distribución que tenemos en nuestra muestra en la muestra de este estudio ya describí la parte de los niveles socioeconómicos la parte educativa origen la mayoría son tres tres cuartas partes son locales del distrito federal son jóvenes emprendedores chilangos dentro de esta muestra 25% 26% venían de otras latitudes 6% del extranjero 20% del interior de la república podemos ver que veracruz contribuye con 1% a este universo la interpretación construyamosla juntos quisiéramos ver una estadística muy grande o o podemos encontrar que esos jóvenes emprendedores encuentran las condiciones de producción creativa aquí en el estado podríamos hacer otra vez una conjetura de que muchos están quedando aquí no se sesguen por decir a qué bajo aparecemos debiéramos ser 5% habría que revisar si no es que el estado de veracruz o la ciudad de jalapa tiene esas fuerzas centrípetas para retener y aprovechar su creatividad pero ese es punto de investigación principales resultados para avanzar ya más rápido fuentes de ingreso fíjense 81% dicen tener otra actividad creativa pero algo que sí me gustó mucho de estos resultados es esto se parece mucho a los creadores tradicionales si ustedes toman un creador de la dimensión tradicional de la música de las artes plásticas de la industria editorial van a ver que 8 de 10 tienen otro empleo pero generalmente es yo soy pintor pero durante el día manejo un taxi yo soy cantante pero en la mañana soy burócrata actividades muy separadas de su actividad principal y aquí lo que fue muy interesante es tienen una actividad secundaria que a veces parece ser la primaria la que les da la seguridad social y el ingreso más estable pero cercanamente vinculada a su actividad principal como les decía soy guionista pero reviso textos soy guionista pero escribo en algún periódico entonces habla de una más marcada especialización déjenme avanzar aquí un poco más rápido la periodicidad en el ingreso es muy inestable ese es un problema muy importante de estos creadores que se traduce en su fuerte dependencia en promedio pueden tener ingresos más altos que los demás creadores pero son muy erráticos tienen un proyecto ganan mucho dinero dejan de tener hasta que consiguen el siguiente proyecto y en ese valle tienen que financiar su vida su comida etcétera y en donde recargan ese apoyo la mayor parte de las veces en familias son de nivel socioeconómico alto y tienen familias que los fondean en esos en esos valles de ingreso o de falta de ingreso dos de tres no tienen un contrato prácticamente ninguno tiene prestación social casi ninguno ha recibido beca y esto nos empieza a delinear mucho el perfil de estos jóvenes creadores insisto más que estar esperando el apoyo el financiamiento público o lo reciben de la familia o se lo autogeneran pero no voy a decir que no tienen una dependencia económica la transfieren de figuras gubernamentales a figuras familiares hiperconectados ciudadanos de las redes sociales intensivos en comunicación por sus diferentes blogs o micrositios ahí están en ese momento insisto es en ese momento pero piensen cuánto ha cambiado el mundo de la ciudadanía digital las redes sociales en dos y tres años han cambiado radicalmente hoy no creo que ninguno de nosotros no estemos ahí y hace tres años dudo que la mayoría estuviéramos están hiperconectados con diferentes equipos estaban hace dos años y medio este esto es muy interesante son yo no sé si aquí aplica para describir el optimismo de estos jóvenes emprendedores que son como el viejo bolero de Álvaro Carrillo viven en la feliz inconsciencia o realmente están conscientes y dominan los eventos sociales y económicos pero por lo general son optimistas fíjense 59% dijeron ser optimistas acerca del futuro y no en un tono de estoy tan mal hoy que solo puede venir algo mejor sino es estoy bien y creo que voy a estar mejor 13% dijo percibir un panorama oscuro 15% dijeron no estoy preocupado siempre sale algo 14% restante dijeron el panorama se ve bastante oscuro o estoy preocupado al respecto pero si ustedes comparan estas expresiones perceptuales acerca del contexto social y económico contrasta radicalmente con lo que todos tenemos o sea con eventos recientes parece una celebración del fracaso se fugó quien sabe quién y todo el mundo está escribiendo intensivamente en vez de escribir de la preocupación del incidente del evento es como a ver quién genera la mejor broma me parece que estamos sobre celebrando los fracasos no como con eso pero eso es tema personal esta gráfica pues sirve para mostrar que los economistas graficamos bonito la podrían poner en su biblioteca y se vería atractiva pero básicamente es una representación de ese grado de optimismo que tienen estos trendsetters resumen de los principales resultados esperábamos encontrar estos resultados que tuvieran bajos niveles de escolaridad que correspondieran con el promedio nacional que hubiera mayor proporción de mujeres ninguna de las dos se aplicaron que pertenecieran como en el país a niveles socioeconómicos bajos no fue así ya describimos la distribución por nivel socioeconómico anticipábamos que fueran intensivos en el uso tecnológico así fue son muy intensivos que su ambiente laboral fuera informal y poco estable lo cual lo corroboramos con las cifras descritas que trabajaran de manera independiente y así fue esa es la fotografía que tomamos hace dos años y medio de los trendsetters de la ciudad de México como serán los trendsetters hoy a dos años y medio yo anticiparía que son mucho más que son más intensivos que trabajan cada vez más jóvenes en estas plataformas tecnológicas pero esa es una conjetura y si lo que hacemos desde las ciencias sociales es una suerte de check-up médico sobre un factor que nos importa mucho que es la cultura y la creatividad debemos dar seguimiento a estos monitoreos cuantitativos cualitativos de los jóvenes emprendedores una reflexión final insistir en esto ¿para qué queremos los números? ¿para generarnos trabajo? ¿para tener temas de discusión y lucir sofisticados con nuestra dimensión cuantitativa o para reaccionar? es muy importante que este tipo de estudios los apliquemos frecuentemente yo digo a quienes hay que convencer no es a ustedes yo les puedo dar mi visión de economista y discutimos con la visión que ustedes traigan pero la gente que no cree que es un sector productivo de alta contribución en términos de productividad que está creciendo está allá afuera por eso no solo importa que el auditorio esté lleno importa que seamos muy plurales que esté aquí la gente del área de salud para ver a cuántos creadores debería atender la gente del área de generación de empleo de actividad económica de atracción de turismo para seguir utilizar para utilizar finalmente este tipo de estadísticas estudios tenemos ya insisto más de una década y media de una bellísima tradición de generar números con buena metodología y resultados muy importantes pero están en los discos duros están en los libreros no están en la política cultural ni en la política creativa a nivel federal a nivel estatal ni a nivel local preguntémonos cómo llevarlos a la práctica insisto no solo a nivel nacional lo hemos hecho para distrito federal Puebla sector de la música hace poco publiqué con la OMPI un análisis del sector editorial en México tenemos que ir acotando ese scope esa visión del sector de la creatividad y contar con información cualitativa y cuantitativa con análisis para diseñar e instrumentar políticas públicas políticas culturales políticas privadas reflexionar con mejores bases sobre la conducción de nuestra cultura y creatividad y me brinqué una lámina casi al inicio que me gusta mucho reflexionar para terminar esta parte de la presentación esta es la dimensión económica lo más importante es la dimensión del bienestar y desarrollo integral es satisfacción de los bienes materiales abundancia de lo material pero buena distribución y satisfacción de los términos de bienestar cuando tenemos bienestar y economía tenemos desarrollo integral y la cultura y la creatividad es el único sector que simultáneamente genera ambas al mismo tiempo genera bienestar y ahí están las evidencias de que genera el valor económico el petróleo genera lo económico pero descompone socialmente la maquila por el estilo pero necesitamos esas divisas y esos empleos debemos tener una reapreciación hacia lo cultural y lo creativo que es el único sector que nos está dando que cada vez que genera un dólar o un peso ese peso es simultáneamente bienestar ya materializado y valor económico materializado también en empleo producción divisas etcétera pero de eso nos falta mucho trabajo por convencer ahí afuera te paso la palabra honesto